Moabla y la mano que tú eres con sabrina Esta noche quiero parar sobre la arena No sé, una arena, no sé, nada más Ven, paga, ven, paga, y ahora Moabla y la mano que tú eres con sabrina Esta noche quiero parar sobre la arena No sé, una arena, no sé, nada más Ven, paga, ven, paga, y ahora Me voy a pedir con mi alma, me iré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!